En los lugares encantadores y turísticos que tiene Zapatoca encontramos la Casa del Quijote, un lugar donde van a encontrar todas las aventuras del caballero andante y su fiel amigo Sancho Panza. El Museo La Casa del Quijote, un destino turístico ubicado en el idílico municipio de Zapatoca, Sandander. Este lugar rinde homenaje a la obra cumbre de la literatura española Don Quijote de la Mancha y ofrece a sus visitantes la oportunidad de adentrarse en el mundo del famoso caballero andante y su fiel escudero Sancho Panza. La Casa del Quijote es un proyecto cultural que lleva gestándose 25 años y está en Zapatoca. ¿De qué se trata? Es el Quijote reinterpretado a la realidad actual. Son 50 esculturas a escala 1.20, además de una obra en tamaño real que es el Quijote cuando hace el Expo Sancho Panza y está en Zapatoca. Es un proyecto de alto cilindraje que se trasladó a Villa de Leyva, ya estuvo un año, luego se trasladó a Barichara y ahora está en Zapatoca. Nació en Zapatoca y regresa a Zapatoca. El museo es un espacio dedicado a preservar y difundir la historia y la magia de esta icónica novela. Nosotros le estamos apostando al turismo cultural, al turismo de alto nivel. Es un proyecto que involucra niños desde los 5 años hasta cualquier edad. Nos compromete a todos porque es el Quijote reinterpretado a la realidad actual. A través de una cuidadosa selección de objetos, ilustraciones y representaciones artísticas, don Rodrigo ha dedicado más de una década a emplasmar en un pequeño libro la historia del museo. Y me di a la tarea de crear un libro en el cual invertí más de 10 años de trabajo para editar un libro que reflejara lo que tiene el museo, con todas las fotografías de las 50 obras que tenemos allá. Además de en el libro está incluida toda la geografía de Santander en su aspecto cultural. Estas esculturas de carácter universal son únicas y han sido desarrolladas en un proceso creativo de más de 25 años elaboradas por manos de artistas santandereanos para el disfrute de propios y visitantes.